Buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase número nueve, a nuestro curso de País Dulces. Mi nombre es Rosalba Gómez, instructora especializada de la Dirección Municipal de la Mujer. El día de hoy vamos a trabajar nuestra tarta de coco. Para ello vamos a pedir de favor los ingredientes en pantalla. Bueno, entonces acá vamos a trabajar nuestra tarta de coco. Vamos a necesitar 170 gramos de galleta de coco. Acá sí es importante, ¿verdad?, que ustedes trabajen con la galleta de coco, porque lo queremos, el sabor, ¿verdad?, que sea de coco, que se identifique con su sabor. Entonces no podemos trabajar con otra galleta. 170 gramos de galleta de coco, 170 gramos de mantequilla sin sal. Yo voy a trabajar siempre con la mantequilla, ¿sí? Para nuestra crema pastelera, necesitamos 260 gramos de cocadas, 3 tazas de leche líquida, la que a ustedes les guste, 2 huevos, media taza de harina suave, media taza de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal, una cucharada de vainilla de coco o saborizante de coco, ¿verdad? Así lo van a encontrar. Para nuestra decoración, vamos a necesitar una taza de crema para batir, o sea, la crema bien. Una cucharadita de vainilla, aunque la vainilla no es necesario, ¿verdad? Porque si recuerdan que con la crema que nosotros estamos trabajando, esta ya trae sabor. Entonces ya no hay necesidad de agregarle, ¿verdad? Porque ya tiene su sabor suficiente. El molde para... La receta es para un molde número 26. Si ustedes van a trabajar media receta, recuerden que estamos trabajando en un molde número 18, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dar inicio por acá. Les van a enfocar. Acá yo tengo, ¿vean? Mi galleta de coco. Miren, no es la galleta amarilla. Esta es galleta de coco con almendra, ¿sí? Es un poquito más carita porque esta sí le cuesta el paquetito 22 pezales. ¿Sí? En cambio, la amarilla, pues, es más económica. Entonces, por eso les digo, es importante que trabajemos con los ingredientes que están en la receta para sentir nuestro sabor de lo que estamos trabajando, ¿verdad? Que no haya variación. Y nuestra mantequilla sin sal, yo siempre estoy trabajando con la ancor, ¿sí? Ya si ustedes, pues, no la consiguen, pero hay en barritas. Yo estaba viendo que en la despensa hay barritas y se encuentran a 13 pezales como una barra de margarín para que ustedes, pues, compren una cantidad menor. Nuestra leche normal, ¿verdad? La azúcar normal. ¿Verdad? La azúcar normal. La azúcar normal. Hacenle buenos días. La azúcar normal. Tres mal. Tres mal. Verdadkie. Tres mal. Esta es la galleta, miren, sí, coco y almendra, sí. Sí, trae, acá dice nueve paquetitos, sí, eso lo encuentran en la torre o en la despensa. Bueno, entonces por acá están nuestras cocadas, ven, las cocadas siempre lo van a encontrar donde está el dulce, la venta de dulces, ¿verdad? Atípicos, ahí van a encontrar ustedes sus cocadas. Si en un caso no encontraran las cocadas, trabajemos con coco deshidratado. Eso sí, ¿verdad? Lo van a encontrar en los lugares de repostería. Coco deshidratado, no me vayan a comprar un coco, ahí sí que es fresco, ¿verdad? Y ustedes lo vayan a rayar, no porque va a estar aguado, entonces no les va a funcionar. Tiene que ser deshidratado porque entonces ya ahí lo llevamos al microondas y ya lo doramos. Solo que lo vamos haciendo por segundos, segundos, ¿vean? ¿Sí? Para lograr este tono porque lo vamos a comprar así, blanco, ¿vieron? Ya en el micro, si ustedes no tienen microondas, lo van a hacer en un sartén, pero con el fuego más lento que tenga su estufo porque muy fácil se quema. Recuerden que esto ya tiene azúcar, ¿verdad? Entonces en un sartén con facilidad se quema. Entonces en el micro, 30 segundos, lo mueven otros 30 segundos hasta lograr el color que ustedes deseen, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar haciendo nuestra base de galletas. Acá sí vamos a seguir siempre el mismo procedimiento, ya que hemos venido trabajando con base de galletas. La única diferencia es que hay galletas de escopo, ¿sí? Gracias. 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 Bueno, vean, entonces ya tenemos nuestra galleta triturada. Con nuestra licuadora, pues es mucho más rápido. Ahora sí no lo podemos hacer quebrada, ¿verdad? Con un vaso, con un machucador que tengamos, también lo podemos hacer. Por acá yo tengo mi mantequilla sin sal, pero lo voy a mandar al microondas. Bueno, vean, la vamos a mandar al microondas solo a que se derrita, ¿verdad? No a calentarla, solo a que ella se derrita. Y seguimos con nuestra base de galleta. Tal vez ahí hagan una anotación. Donde están los 170 gramos de mantequilla sin sal, pongan solo 100. 170 es demasiado, les va a quedar muy aguada su base de galleta. Pongan ahí donde está 170 gramos de mantequilla sin sal, anulen y coloquen 100 gramos nada más. Acá estamos ayudando a deshacer los pedacitos que quedan aún todavía, ¿ven? La licuadora los deja, ¿verdad? Ya diluida, ¿ven? No caliente, ¿verdad? Solo a que ella se vuelva líquida, pero no caliente. Ahora sí, venimos y lo incorporamos a nuestra base de galleta. Miren, cabal queda con 100 gramos nada más. Si colocan los 170, les va a quedar acá muy aguado. Lo único que queremos es que es compacte, ¿verdad? Acá como esto no va a ir al horno. Recuerden que este es un paifrío, ¿verdad? Entonces, no hay necesidad de engrasar, ¿sí? Directamente venimos y colocamos nuestra base. Y la colocamos en todo nuestro molde, ¿verdad? Esta tarta de coco es muy práctico, muy rápida. Ustedes lo pueden preparar, ¿verdad? No lleva mayor tiempo. Y ya se prepara un postre muy delicioso. Bueno, entonces ahora lo mandamos a la refri mientras nosotros preparamos nuestra crema pastelera. Esto se va a poner firme, ¿verdad? Un aproximado. Yo no voy a meter por el momento por mi tiempo en el freezer, pero ustedes en casita lo colocan en la parte de abajo. Yo porque acá, pues, mi tiempo es mucho más corto, ¿verdad? Lo dejan por unos 20 minutos a que él agarre firmeza y luego siguen, ¿verdad? Para poder colocar su relleno. Por acá, yo tengo mi hoita, ¿sí? Entonces acá yo tengo lo de la crema pastelera, ¿verdad? La harina, el azúcar, el huevo y la vainilla. Todo esto es de nuestra crema pastelera. No sé si con ustedes hemos trabajado otra clase de crema pastelera. ¿Sí se recuerdan? No me recuerdo si fue con ustedes. Pero trabajamos una que utilizamos con maicena. Pero no sé si fue con ustedes o fue en repostería. El día de hoy vamos a trabajar con harina. Van a ver un poquito de diferencia. Pero igual, si ustedes no quieren hacerla con harina, pueden hacerla con maicena. Pero sí, mejor trabajen con harina para que vean los sabores, ¿verdad? Va cambiando, ¿sí? Entonces acá yo tengo mi leche. Vamos a colocar la mitad nada más acá. Y voy a dejar la mitad por acá. Coloco todo el azúcar. La sal. Y la vainilla. Y la vainilla. ¿Sí? Lo llevamos al cuero. A que esto suelte un hervor. Acá, ¿qué voy a hacer con el resto de leche? Mira. El resto de leche. Que me quedó. La harina. Voy a dividir la harina en dos partes. Coloco la mitad sobre la leche que había dejado. Y la disolvemos. Bien deshecha. Que se desha... Gracias. Bueno, verificamos. Si ya no tenemos, ya estamos listos, ¿verdad? Por la parte, acá voy a colocar el huevo. El huevo es entero, ¿verdad? Y el resto de la harina. Con un fuete y si no tuvieron, lo hacen con un tenedor. ¿Sí? 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 Bueno, ya listas nuestras preparaciones. Ahora nos vamos al estupro. Vean que acá tengo por separación. Así como los trabajé, así tengo los polecitos acá. Acá, ¿qué colocamos? La leche, el azúcar, la sal y la vainilla. A que suelte un hervor. La leche, la vacuna. ¡Atención! La leche, la leche, la madre. Acá no hay pena, ¿verdad? Porque ahí solo tenemos azúcar, leche, bañita, entonces ahí no tenemos riesgo de que se pegue. Acá sí ya tenemos el resto de la leche y el resto de la harina. Y por acá nuestro huevo y la otra mitad de la harina. Acá no importa, ¿verdad? Si el huevo está un poquito alto, no tenemos riesgo de que se nos queme. Gracias. Gracias. ¿Se recuerdan, verdad? Que estamos trabajando la tarta de coco. con la vainilla que yo coloqué, es sabor a coco, ¿sí? Bueno, no sé si pueden observar ahí que ya empezó a hervir, ¿sí? Pueden observarlo, ¿sí? Que ya está hirviendo. Bueno, entonces ahora voy a agregar el resto de leche que había dejado acá y la primera mitad de la maicena, ¿sí? Es lo que tengo acá. Entonces lo empezamos a colocar, ahí sí bajamos el fuego. Y no dejamos de mover, porque si dejamos de mover, se nos van a formar grumos. No necesitamos nosotros grumos. La consistencia tiene que quedar muy fin. Despacio, ¿sí? El resto me direcho. Esto sería la parte de la línea. Ahora de esto, que está así calientito, vamos a tomar una cantidad y se lo vamos a agregar donde tengo el huevo, ¿sí? Seguimos acá. Siempre pendiente, ¿verdad? Porque si pesas, se les va a formar grumos. Bueno, entonces acá yo coloqué una parte de lo que ya tenía acá caliente, ¿sí? Así termina de deshacerse todos los grumitos, ¿eh? Ya no está muy fino ya, ¿sí? Lo colocamos acá, que empiece nuevamente a hervir. ¿Ven? Ya está soltando por acá el hervor así bien suavecito, ¿sí? Bueno, entonces es momento de agregar nuestro huevo y el resto del harina. Igual, poco a poco. No dejar de mover, ¿ven? Porque ya él, ¿no? Te hace grumos y ya nos va a quedar una crema. Sí. Bien, ya consistente. Acá dejamos que hierva muy bien. Recuerden que aquí estamos trabajando con huevo. Entonces, tiene que quedar bien cocidito para que no se sienta el color a huevo. Gracias. 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 Nos retiramos del fuego. Listo, ¿verdad? Ya está nuestra crema. Hacemos por acá. y por acá yo tengo las cocadas acá ya tengo un poco avanzado entonces lo que van a hacer ustedes nada más va a ser triturarlas con nuestra mano si lo hacemos con la licuadora no porque se le van a hacer de una vez muy fino entonces con nuestras manos trituremos todas nuestras cocadas alguien preguntaba si se podía trabajar con cocadas blancas no sé si me está hablando de estas mismas solo que en blanco porque recuerden que también hay bocadillo de coco son unos cuadritos verdad y aguadito entonces eso no les va a funcionar ahora si son de estas que son horneadas y están blancas pues está bien verdad pero si son horneadas tienen que salir doraditas porque no pueden quedar blancas entonces yo creo que de repente ahí se me estén confundiendo tengo una pregunta chef cuántas galletas más o menos procesó ay dios no las conté no las conté bueno entonces ya está ahora ahora que voy a hacer las voy a agregar a mi crema pastel vamos a pedir el favor que me puedan alcanzar ya mi base que mandamos conectar a la red acá no hay necesidad de agregar gelatina vieron que el día de hoy no utilizamos gelatina porque nuestra crema al ya estar en la red se va a poner firme bueno vean ya está nuestra base ya está firme entonces ahora que voy a hacer colocar mi crema ustedes igual lo trabajan así inmediatamente porque si lo dejan que se enfríe se les va a poner ya todo cuajadito entonces ya no lo van a poder emparejar entonces nomás terminen agregan el relleno para que ustedes lo puedan emparejar a nivelar verdad en su molde que estén trabajando bueno vean entonces ya ahí ya lo mandamos a la red a que él se ponga firme verdad porque ya la red nuestra crema se va a poner firme bien firme bien firme para que ustedes lo puedan partir bueno entonces miren ya terminamos ahorita es momento de mandarlo a la red igual para que esto agarre firme si unos 10-15 minutos y luego siguen el proceso a la red no 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 Gracias.